Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertis. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Jerry Bautista. Mi nombre es Amir Balta. Y yo Diego Zanata, y hoy día vamos a hablar de las salidas que se están produciendo en Alianza Lima, porque el cuadro íntimo anunció las salidas de Carlos Ascues, Joacinio Arre y Francisco Duclos, tres jugadores que evidentemente no han rendido dentro de la cancha para el equipo blanqueazul y que como resultado se ha tenido este descenso a la Liga 2 que de momento está por confirmarse debido al reclamo que está en la comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol sobre caso de Carlos Stein. Hoy estoy acompañado de Jerry, estoy con Samir también. Muchachos, bienvenidos al programa de hoy en Balón Parado. La pregunta, el tema que planteamos es este, ¿no? Ya se fue, Alianza despidió a Ascues, a Rue, Duclos. ¿Quiénes más faltan salir de Alianza Lima? ¿Quiénes más deben salir del club? Teniendo en cuenta que la campaña ha sido desastrosa a nivel deportivo, no lograron evidentemente los resultados, perdieron la categoría después de 82 años, se tiene que hacer una reestructuración total. No solamente hablo del plantel, sino también administrativamente, que es otra cosa que ha fallado Alianza Lima en esta temporada. Les planteo esta interrogante y empiezo contigo, Jerry, porque, a ver, te digo para hablar solamente sobre los casos que ya están confirmados, el comunicado que emitió Alianza Lima fue muy escueto, ¿no? Es más, ni siquiera le dan las gracias a los jugadores por los servicios o por haber defendido la camiseta. Simplemente indican de que ya no van a seguir y todavía agregan de que van a seguir informando sobre nuevas salidas, ¿no? O es lo que dan a entender. ¿Qué te dejó Jerry o qué reflexión te deja el comunicado de Alianza Lima sobre la salida de estos tres futbolistas? Y sobre todo de Ascues y a Rue, ¿no? Que eran los más recurrentes en la oncena blanqueazul. Creo que, antes que nada, saludar a todos los que nos están escuchando. El mensaje da una muestra de lo que ha sido Alianza en este cierre del año, ¿no? Un poco de desunión, tal vez un poco de descoordinación en ciertos aspectos dentro del club. Y se van tres jugadores que en temporadas anteriores sí jugaron mucho. Duclos me parece que desde antes ya se le estaba mencionado. Exacto. Y se le estaba mencionando también que se iba a ir, aunque se logró mantener. Joacinho Arrué, que fue determinante en algunos partidos esta temporada marcando goles, pero tampoco ha sido tan relevante dentro de la cancha. Y Carlos Ascues, que en esta temporada ha tenido un poco más de desaciertos que de buenos partidos, ¿no? Y no solo hablamos de ese partido final en el que falló un penal, sino que a lo largo del año se le encontró a algunos esos reconocidos ampays. No, claro. Eso quería llegar porque los tres tienen actos, por así llamarlos, de indisciplina, ¿no? Carlos Ascues a inicios de año con Dessa. Duclos también recientemente hace poco también lamentablemente apareció en estos programas de espectáculos y Arrué que sucedió ese cortocircuito con Abed, ¿no? Que hasta se fue de la concentración. Es decir, los tres han tenido problemas fuera de la cancha y creo que es algo que en Alianza Lima también se ha producido mucho este año. Y creo que también en parte están cuidando o están tratando de limpiar lo que van a buscar la siguiente temporada, que va a ser el ascenso lo más rápido posible, que en un año se puede conseguir, pero que necesitan el trabajo y el apoyo de todo el grupo, porque si mantienes algunas partes que no están interesadas realmente en conseguir el objetivo o no están vinculadas con lo que quiera el club, no van a llegar a un buen puerto. Samir, ¿tú estás de acuerdo con estas tres salidas que anunció Alianza? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Jerry? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Sí, yo estoy de acuerdo en la totalidad, porque son futbolistas de que, ni bien mencionaban a Ruedes que participó en algunos ciertos goles trascendentes, pero los partidos se ganan, se van por los puntos, o sea, puedes meter un gol, pero si pierdes 3-1, 4-1, ¿de qué te sirve tu gol? O sea, yo creo que fue lo que está ahorita Alianza, el panorama en Alianza ahorita es un poco contaminado, y está empezando como que a limpiar, a limpiar en busca de una temporada que se viene, que bueno, como mencionaste al principio, no se sabe si el 100% se va a descender a Alianza, porque con el tema de apelar al recurso contra Stein, no se sabe, no se sabe y refleja más lo que es el torneo peruano hasta estas instancias, pero asumir la otra temporada para Alianza es esto, ¿no? Limpiando lo que empezó mal para poder iniciar nuevamente por completo todo, prácticamente todo nuevo, no sabemos qué futbolistas puedan llegar, por ahí se menciona de que se van a regresar algunos futbolistas jóvenes, juveniles, pero yo creo que sí estoy de acuerdo con lo que hayan separado a Ascues, a Duclos, a Ruedes, porque son de los futbolistas que durante la temporada, como lo señalabas, han tenido problemas fuera de lo deportivo, ¿no? Y eso no ayuda en una institución tan seria como lo es Alianza, ¿no? Ahora, conocidas ya las salidas, ¿no? Estos tres futbolistas, ¿quiénes más le podrían seguir, ¿no? A ver, tenemos el caso de algunos futbolistas que vencen contrato ya esta temporada, este 2020 en Alianza, como es la situación de Anthony Rossell, Ítalo Espinosa, Gonzalo Sánchez, Alberto Rodríguez, y entre ellos también estaban Ascues y Arrué, que no se les ha renovado evidentemente el contrato. De los que les nombro, a ver, creo que el modo para mí ya no debería seguir en Alianza Lima, a ver, quiero dejar en claro que nosotros no somos quienes para poner o quitar jugadores, ¿no? En Alianza, simplemente damos nuestra opinión en base a lo que hemos visto en la cancha, y yo les digo, opinión personal, creo que el modo tiene que, ya no se le debe renovar porque ha estado muy bajo dentro del campo, y aparte el tema de las lesiones, que es una constante, lamentablemente, en él, ¿no? Pero luego hay jugadores que también tienen contrato y que podrían ser resueltos, y quienes están dentro de este grupo son Aldair Salazar, Alexi Gómez y Kevin Ferreira. Estos tres futbolistas tienen contrato todavía con Alianza Lima, pero evidentemente no han dado la talla tampoco, ¿no? Salazar hemos visto más errores que aciertos por la banda derecha o hasta de central, y lo de Alexi Gómez creo que hasta ahora sigue tratando de mandar un buen centro, porque en realidad no le he visto ni un partido bueno a Alexi Gómez. Sí, Alexi Gómez finalmente ya no va a seguir en el club íntimo, justo mencionábamos los detalles de lo futbolístico que no habían aportado como hubieran querido en el inicio de la temporada cuando lo ficharon, y finalmente deja la institución y habrá que ver qué destino le espera al volante, que en la temporada también no se habló mucho de estos aspectos fuera de la cancha, pero que me parece que no se cuidó tampoco lo suficiente como para mostrar su mejor estado físico y brillar dentro del campo. Y con lo que mencionabas de Albert, que bien estoy de acuerdo en esta posición porque no me parece sinceramente que el sueldo no creo que sea bajo. Y la cantidad de partidos, teniendo en cuenta que se va a jugar en segunda división y que tal vez las canchas son diferentes. Exactamente. Un poco en mal estado. Y eso, conociendo el físico de Alberto Rodríguez, no sé si pueda mantener continuidad porque en las lesiones él lo persigue mucho. Me parece que deberían tratar de resolver o llegar a un acuerdo para finiquitar. Bueno, decías que el contrato se acaba y creo que ahí podría ser el gancho para que Alberto Rodríguez busque un nuevo equipo o no sé qué, qué esté planeando el defensa. Ahora Samir, con el caso de la defensa que estamos hablando justo de este, de esta posición en la cancha, Rubén Quijada también culminó contrato, pero al parecer él quiere seguir, ¿no? Porque se siente en deuda con Alianza y quiere seguir en la Liga 2, quiere hablar con su equipo allá en Venezuela para que se extienda de alguna manera el préstamo, quiere también quedarse en la victoria. Pero Quijada ha sido un caso particular porque si bien empezó bien, él, es más, era uno de los mejores fichajes a inicios de año, pero bajó notablemente su rendimiento. ¿Tú en este caso en particular piensas que Quijada podría aportar Alianza en la Liga 2 o mejor es buscar a un central nacional? Yo creo que sí, Diego, justo mencionabas cómo él inició la temporada de la mejor manera, pero yo creo que se contagió del mal momento del desempeño de sus compañeros, ¿no? Yo creo que ahorita la realidad de Alianza en este momento de sacar jugadores es en base por los rendimientos que han estado malos. O sea, sería ver qué jugadores se destaca de toda esta temporada mala de Alianza, ¿no? Yo creo que dentro de ese pocos jugadores que pueden rescatarse está el venezolano, ¿no? Creo que si tú le preguntas a los hinchas de Alianza que están muy sensibles con los futbolistas, yo creo que el nombre de Rupert Quijada no figura en esa lista negra, por así decirlo, o quizás si figura debe ser de los últimos. Y para algunos sí, ¿no? No sé. Claro, o sea, yo considero que el Barcelona le puede sumar a Alianza, si hablamos de que va a jugar a la segunda división, le puede dar una cuota, digamos, de experiencia, porque o sea, no sabemos qué, o sea, ahorita la, por así decirlo, la purga va a seguir en Alianza y tampoco te puedes quedar sin equipo, o sea, no le puedes dejar todo a los juveniles que puedan, no les quito mérito que pueden rendir y bien, pero tampoco hay que decir que la segunda división es que Alianza se va a pasear, así de sencillo, justo mencioné ayer el tema de las canchas y practicar buen fútbol con una cancha deplorable como se ve habitualmente en la segunda división, no sé si puedas lograr o sumar. Entonces yo creo que el venezolano le puede sumar esa cuota de experiencia dentro de lo que se pueda formar Alianza para lo que viene, ¿no? Sí, pues igual creo que en Alianza mismo todavía no saben bien si es que van a permanecer en primera o en segunda, ¿no? Y a ver, creo que están esperando resolver ese tema para ver qué movimientos terminan de hacer, ¿no? Porque una cosa es prepararte para la Liga 1 y otra es para la Liga 2. Ahora, igualmente para mí Alianza debería tener un plan B y ya empezar a ver los fichajes, por así decirlo, o quiénes retornan al club de algunos de los futbolistas que están prestados a otros equipos. Y Diego, déjame que, perdón que te corte, y está ese tema, ¿no? De hacer caja para poder fichar porque, o sea, Alianza pierde mucho en lo económico también yendo a la segunda división. También, sí, sí, es verdad. Y a ver, sobre este tema en particular, hablando ya de caras nuevas y de fichajes y dejando un poquito ya el tema de salidas, es evidente que van a regresar algunos jugadores que están cedidos a otros equipos. Te doy algunos nombres los que este año estuvieron prestados, ¿no? En Alianza. Por ejemplo, Matsuda que estuvo en mi nacional, Gallardo que estuvo en Manucci, Jairo Concha, Oscar Pinto en la San Martín, Renato Rojas de Ayacucho que está jugando las semifinales, o va a jugar las semifinales contra Cristal. También está González Sela, pero tenemos entendido que su representante ha pedido rescindir el contrato porque él no desea jugar en segunda división. Y luego, en el tema de fichajes, se venía hablando que tenían conversaciones avanzadas con Alexis Cosío de Ayacucho, pero Alexis en una entrevista con RPP dijo que él quiere llegar a la selección, al extranjero, y en la Liga 2 no lo podría hacer. O sea, ya con ese mensaje te da a entender de que no sería conveniente para él aceptar la propuesta de Alianza, ¿no? Creo que ahora nos encontramos o nos topamos con otro detalle, ¿no? En algún momento un jugador diría, quiero ir a Alianza para mostrarme y buscar llegar a la selección, y ahora en este momento, sabiendo que va a jugar la segunda división, creo que van a encontrar un poco más de rechazo, o tal vez un poco más de distancia en ir a Alianza Lima, e incluso si es que logran ascender, porque me parece que los problemas dirigenciales no creo que lleguen a su mejor puerto, o en óptimas condiciones en caso logren obtener éxito en la segunda división, y se han desprestigiado un poco la marca, ¿no? Como se puede decir, Alianza Lima ha perdido un poco ese brillo tal vez, y ahora habrá que ver qué jugadores sí están dispuestos a jugar por el club, ¿no? Al margen de si sean hinchas o si tengan un poco de cariño por el equipo, hay que ver qué jugadores sí están dispuestos a jugar por Alianza Lima. Y hay un caso en particular que es el del ecuatoriano Gabriel Achillier, ¿no? Que llegó hace unos días al Perú, al parecer, y ya teniendo un acuerdo de palabra con él desde octubre o finales de octubre, y para esa fecha se tenía programada su llegada, tengo entendido de que le habían aceptado su fichaje o su llegada entre Marulanda y Ahmed, pero ya ninguno de los dos está en la institución, en estos momentos Alianza no tiene ni técnico tampoco, no se sabe quién va a asumir las riendas del equipo. Y Achillier, a ver, yo les digo, si ha venido acá es porque ya tiene todo cerrado con Alianza Lima, ¿no? Pero ahora el club, como lo digo, y lo dije al inicio del programa, con esa incertidumbre de saber si vas a estar en primera o en segunda, cambia mucho también el tema salarial, ¿no? Porque Achillier, una cosa es tenerlo para la Liga 1, que ya tienes tú, a ver, el ingreso televisivo, de sponsoría, y otra cosa es en la Liga 2, ¿no? Creo que hay un problema, hay un tema con Achillier que se tiene que resolver en estos días porque el jugador ha venido acá con toda su familia todavía. Y también el tiempo de contrato porque si contratas a un futbolista desde enero, porque en la Liga 1 digamos que en enero empiezas la pretemporada, y sabes que hasta noviembre por lo menos vas a tener actividad y tú eres consciente de que vas a tener que pagarle todos estos meses, pero si sabes que o no sabes cuándo empieza la Liga 2 y esos meses sin actividad, si tienes un contrato, ¿cómo lo vas a arreglar, no? Creo que también se topa con un problema económico, Alianza Lima en ese aspecto, y también con un problema para fichar, porque contratar a jugadores por algunos meses también va a ser un poco difícil, no sé cuántos jugadores decidan perder actividad por algunos meses para recién enrolarse cuando empiece la segunda división. Porque la segunda división se habla de que empezaría en junio todavía, el 2021, y ¿qué hacen? Prácticamente le estarías pagando medio año a un futbolista sin jugar, o sea... Claro, como dice Jerry, ¿qué futbolista te aceptaría, no? O nuevo, ¿no? Así que ya tenga experiencia en primera división, llegar y estar por para cuatro o cinco meses hasta que empiece la Liga 2, o sea, en realidad es una situación muy complicada la Alianza Lima, y como ellos ya lo han dicho, mediante sus voceros, parte del fondo blanqueazul, si es que la resolución de la comisión de licencia es negativa, van a ir altas, porque para ellos es debido a muerte mantenerse en primera división. Creo que si se confirma lo de la Liga 2, van a estar en muchos problemas, y no solamente en el armado del plantel, sino también económicos, también va a perder fuerza la marca, es decir, es un problema que no solamente se atañe a lo deportivo, ¿no? Lamentablemente es así, Alianza está en esa situación, y va a tener que seguir anunciando salidas, va a tener que recuperar jóvenes talentos, y apoyarse en la cantera, más que nada, ¿no? O sea, es lo que lo que tiene que hacer hoy en día, igual nosotros vamos a estar atentos a la nueva información que surja en torno a Alianza Lima, que a pesar de que ha acabado del año, todavía sigue jugando su partido acá en el fútbol peruano. Y antes de cerrar un poco lo de las salidas, quería también mencionar a Beto Da Silva, que tiene hasta un par de años más de contrato. Todos creo, sí. Exacto. Y Patricio Rubio, que todavía tiene un año más de contrato, y son dos jugadores que no son baratos, y también hay que ver qué decisión toma la directiva con ellos, y en especial con Beto Da Silva, porque las lesiones no lo han dejado jugar mucho, y creo que mantenerlo, lo mismo que Alberto Rodríguez, sería un riesgo, ¿no? Y me parece que la opción viable sería cederlo, o no sé si podrán venderlo, pero en este momento creo que Beto Da Silva no podría sumar a Alianza Lima y lo que necesita. Sí, es un caso aparte también lo de Da Silva. Bueno, terminó jugando el año, en los últimos partidos, pero igual está en un nivel muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrado hace años en Cristal, o por lo menos en Holanda, ¿no? Porque por lo menos ahí jugaba, tenía cierta regularidad y hacía goles, pero desde hace un par de temporadas, está en un nivel muy bajo Da Silva. Ahora muchachos, antes ya de ir cerrando el programa, quería hablar brevemente nada más de lo que va a ser las semifinales de la Liga 1 ante Cristal Ayacucho, el cuadro de Rimen se perdió por penales el último sábado ante los ayacuchanos, y generaron esas semifinales, son dos partidos más, 180 minutos, acá no hay tiempo extra, se define por puntos, por goles, y es que están igualados, va de frente a penales, y el más feliz con esto es universitario, ¿no? Porque la U va a llegar tranquilo, sin mucho desgaste físico, comparación de sus dos posibles rivales en las finales nacionales, las semifinales son este miércoles pasado mañana, miércoles 9 y el sábado 12, ¿no? Si no me equivoco son las fechas para las semifinales, y quería consultarles a ustedes quién llega con favoritismo, ¿no? Porque se hablaba mucho de que Cristal iba a pasar por arriba a Ayacucho, pero finalmente no fue así, ahora son dos partidos más, ¿cómo ven esta definición para conocer al rival de universitario de deportes? Yo creo que veo a Cristal como, que parte como favorito, ¿no? Yo creo que la llave en 180 minutos, dado de haberse ya enfrentado ya en la final por la fase 2, creo que el Cristal tiene más argumentos, digamos, más reemplazo para poder solventar estos 180 minutos, lo veo más candidato a Cristal que a Ayacucho, yo sé que Ayacucho tiene un buen plantel, hizo un buen partido por la fase 2, ¿no? En la definición, pero veo más candidato a Cristal que Ayacucho, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que, como mencionaba, un poco más la amplitud de la plantilla que tiene Sporting Cristal podría ser fundamental en estos dos partidos que se van a jugar, y universitario, como mencionas, espera un poco tranquilo, porque cualquiera de los dos va a llegar con un desgaste importante, a dos partidos más para definir el título. Y creo que Sporting Cristal, me parece que como Mosquera ha demostrado, aprende de sus errores, porque en la apertura algunos partidos les terminó costando meterse en la pelea directa por el primer lugar, y Ayacucho que imagino va a seguir apostando por este esquema de juego en el que sopesan un poco más defender y contragolpear, ¿no? Ajá. Y tal vez puedan ocasionar un poco de peligro, y espero que sean dos bonitos partidos emocionantes. No sé si es que el merme físico también afecta a los dos, porque todos vienen jugando una seguidía de partidos importantes, ¿no? Y ojalá nos traiga buenos partidos, buenas emociones, y que sea un cierre de campeonato bonito para el Perú. Así es. Yo también, a ver, coincido con ustedes en que en 180 minutos creo que Cristal va a terminar imponiéndose. Creo que van a aprender la lección de lo que pasó en la final de la fase dos. Creo que Cristal erró muchísimos goles y se confió, no estuvieron, no estuvieron, como lo dijo Mosquera, conectados, ¿no? Dentro del campo, hicieron su partido más bajo de la fase dos. Y como dices tú, Jerry, Mosquera siempre ha demostrado que logra recuperarse o corregir esos errores lo más pronto posible. Y en 180 minutos, como digo, creo que Cristal puede terminar imponiéndose, sobre todo por lo que dijo Samir de el tema de la banca, ¿no? Creo que la banca es importante en estos momentos y Ayacucho, si bien es cierto, tienen para hacer dos buenas variantes, está por ahí la escuaga, pero de ahí son muchos jóvenes, muchos jóvenes que casi nunca han jugado a distancias finales. Creo que también eso va a sopesar al momento de la definición. Por lo pronto, muchachos, ya nos ha ganado el tiempo el día de hoy, así que vamos cerrando el programa. Mi nombre es Diego Zanata. Mi nombre es Samir Balta. Y mi nombre es Jerry Bautista. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.